Venga, última pregunta. Quiero preguntarte si desde el otro mundo se caga. Y si es así, tenéis el culo de pie o sentado. Espero que sentado. No me quiero entrar de pie. Sentado, que es mucho mejor para... Me cago cuando me monto a tu madre. ¡Hostia! ¡Te salió vacío de fantasmas! ¡Chuta, Juan! Se la están enfadando. Es verdad, está muerta. Venga, pregúntame. Pregúntame, pregúntame. ¡No, que no me da el pánico! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? No rompáis el círculo. No rompáis el círculo. ¡Me hago caca, eh! No rompáis el círculo. ¿Quieres que hagamos algo por ti, Pennyway? ¿Algún sacrificio? Pero ejercicio físico no, eh. A ver, venga, última pregunta y... ¡Hostia! ¡Hostia! El del gas. Está entre nosotros. ¡Era el del gas! 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 ¡No rompáis el círculo! 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 ¿Qué está pasando? ¡No rompáis el círculo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Hostia, qué es, compadre! Pero ¿qué es eso? ¿Se está tirando el pez? Sí, sí, sí. Pero, 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 pero... Vale, callaros, callaros. Tenemos contacto con el diablo del faro. Todo el mundo que tenga una conexión rada con el pasado con algo oscuro. 600 megas de fibra peruana. Que sepáis que no estáis a salvo, chicos. ¡Pues hasta luego! Porque yo... Es el poder del círculo. ¡Hostia! ¡Hostia! Tranquilos. ¡Qué está pasando! ¡No rompáis el círculo! 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 ¡No rompéis el círculo! Tranquilos. ¡Llévatela a ella! Entonces que se le ha enviado a la carpeta de spam. ¿Del pan? ¿Del pan? ¿De spam? La carpeta de spam. ¿Qué es lo que quieres decir? La carpeta de spam. No se ha suscrito a una revista. ¿Ciring? La petición no ha podido completarse. Quiero que sea. Pero menos unos segundos. Está poseída, chicos. La ha poseído el perfecto a más de Oscar Mayer ¡No! ¿Dónde está el sacerdote? ¿Dónde está? Era baja, pero en fin, mejor ella que yo Ramón, ¿dónde he pasado? ¡Hostia, que se lo ha cargado! ¡Que se lo ha cargado! Y con lo que le pecho a la cabeza se ha matado, ¿eh? ¡Que se han matado los dos, eh! ¡Ay, qué afecto! Escucha, cayó como un dardo, el cabezón ¡Ha muerto! Ha caído con una pelota de badminton ¡Ha muerto Joselito, eh! Pero, ¿pero cómo va a morir? ¿Qué flota con el cabezón que tiene? ¡Dalia, tienes un pronto... Espérate, mujer, que tengo que hablar con las personas Ahora hablamos con ellos en otro sitio que este sitio da mal rollo ¿Y por qué me tienes que decir que no tengo que hablar con la gente? Que me bajo en marcha, se mata y te culpan Ya te pones muy nerviosa, Dalia, hija Tranquila, Dalia, tranquila Me pongo muy nerviosa, pero es que Rodolfo me pone muy nerviosa Pues mira, ya no te voy a poner nervioso ¡Nerviosa! ¡Súbete! ¡No! ¡Súbete, Rodolfo! ¡Tírate abajo, cojo Joselito! ¡Dale, Rodolfo! ¡Payasa! Espera, que te ayudo ¡Socorro! ¡Me quiere matar! ¡Socorro! ¡Está loca! Si vas a ir cómoda con los tacones ahí atrás Rodolfo, bájate y toca ¡Eh! No, es que estoy estirándome Después de estar sentado en tu rato Claro, uno tiene un ese concojas ¡Eh! 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 ¡Pero yo no te he hecho nada! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué lo veo, qué lo quiero, Alberto? Rodolfo, llevamos 15 minutos esperándote No, no es correcto Son 14 y medio Sí, pero 14 y medio Más el medio de antes del exorcismo ¿Qué dice? Siempre tiene que tener la razón Siempre tiene que ser el protagonista Bueno, de acuerdo Escucha, no te preocupes Ahora mismo Dalia te invitará a un whisky Me encanta la idea Dalia, por favor Gracias Maravilloso ¿Qué haces? Quédate un momento de espaldas Que te he visto una cosa ¿Qué me has visto? ¿Qué quieres decir? ¡Ay! ¿Qué es este olor? Huele a meado ¿Qué está pasando? Te has caído encima de tu meado Así eres, Rodolfo Un desastre Perdona, ¿qué quieres decir? Agarra a Katia Y métela en el coche Estás guapísima hoy Escucha, Katia Sí Ha llegado un cargamento de tabaco a la ciudad Tabaco ilegal ¡Fumar, fumar, fumar! ¡Te quieres caer! ¡Que no puedes decir! Perdón Perdón Eh... Y creo que Ramón está implicado de alguna forma Y hay una organización de gente Que quiere que yo les consiga información No sé por qué Sí ¿Qué debo hacer? Pues yo no me fiaría de ser Ramón, ¿no? Pero si Ramón es mi mejor amigo Me ha contratado Si no está él No gano dinero por hacer nada Pues busca otro trabajo ¡Jamás! Y trabajar de verdad ¡Nunca! Creo que mami tiene razón Sí, hija, ¿ves? Es que nunca me hace caso Joder Katy, no está bien Y no vaya diciendo por ahí Que ese hijo es mío Porque no es verdad Papá, ¿pero por qué no me quieres? Nada, hija Es una persona especial ¡No te quiero porque eres mega tonti! No, el ente maligno sigue por aquí El ente, comunícate con nosotros si estás aquí Y Amparo no me asiento Hay más gente que en Barrio Cepa No, tiza No, tiza Está con nosotros Creo que el pene es guay Que el pene es guay Amigo nuestro ¡Ostia! Vaya espíritu de mierda ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era un puma? Hagamos como si nada Estamos en una excursión normal Somos un grupo Un grupo de correrones de runen Corre Todo el mundo corre ¡Ostia! Joder, sí que bajas bien, ¿eh? Muchas gracias ¿Por qué me copias? ¿Por qué me copian los brazos? ¿Por qué me copias? Es muy feo ¿Qué? Feo Gracias, lo sé Madre mía, vaya líos ¿Lo sabes? ¿Y los otros dónde están? Pues tú tienes las coletas mal hechas Son asimétricas Payasa También tienes Me cago en la otra Payasa, eres una payasa Que te calles ¡Shh! ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? ¿Qué pareces comanía? ¡Shh! ¡Eja de ver! Payasa Que te calles Que te calles ¡Asquerosa! Me está diciendo Enzo Me está diciendo Enzo Que te lo están buscando, ¿eh? Que no han visto, no han visto ¡Hostia, el puma! ¡No os preocupéis! Yo lo quemaré ¡Fuera de aquí, pumita! ¡Fuera de aquí! Eh, no te re... Está bien Eh... Eh... ¿Cuántas cosas pasan aquí? Al mismo tiempo Pero... Matar a un puma con un palo de gol Mientras lo te hacía un abogado Es increíble, Joselito Con lo que tú has sido, Joselito Tendría que quemarte Para que no queden pruebas ¿Pero qué está pasando? ¡Hostia! Soy el héroe que necesitáis No os preocupéis Ya está muerto Lo he matado A ver... No... 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 ¿Pero por qué? ¿Pero cómo puede ser? ¿Por qué te has cruzado Junto en ese momento En el que pasaba yo Para atropellarte? Y que claramente No frenaba tiempo ¿Por qué? ¡Hostia! ¿Te vas a ir ya? Sí, hija Sí, siempre me abandona No te preocupes Sí, bonita Que llevo 17 horas aquí En la ciudad No, 17 horas Pero llevo muchas horas En la ciudad Y si tuviera que cenar Hipotéticamente No habría cenado En alguna realidad alternativa No te vayas, porfa No, para ti me voy a quedar Eh... Escucha, Kati Yo maté Wiki conmigo No, hombre, no No, hombre, no Que tú no puedes beber Tú lo pides Y me lo bebo yo Eh... Sí, pues yo, mamá No, no En ningún momento, joder Kati Tú vas diciendo Tú vas diciendo Por ahí que es mi hija No, no Es que es ella Que se inventa las cosas No, me la invento Sí, lo inventas No Sí No le grites No le grites Pobrecita, Kati No grites a la niña, hombre A ver, ¿dónde estás? Aquí Bueno, allí Bueno, está en todos lados Eres como Dios Kati Antes de irme Tengo que decirte una cosa Muy importante Sí, dime Simba Simba Madre mía La niña está aprendiendo Bastante bien Bastante bien Bueno, estoy agotado Me voy Nos vemos mañana Hasta luego Por favor, no es que descanses Pero tú no tienes habitación ¿Tú no tienes habitación de hotel? Sí, tengo Sí, está ahí arriba Por lo que estoy pensando Quedarme abajo Porque tengo que subir escaleras Buenas supernoche, guapa Buenas noches Buenas noches Buenas noches